Vamos, vamos Vamos, vamos Cuidado, espera el rostro. Este es el... La fuerza hacia delante, ¿eh? Sí. Mira, 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 mira cómo se pone aquello. Mira, mira, mira cómo lo paran allá arriba. Sí, al fuerte del pecho. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A fuerza del pecho! ¡Vamos! 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 ¡Mamá! ¡Atrás tuyo! No sé. Nos pusimos así, mamá. No, dale. ¿Primero? No, no, sí, claro. 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 No, 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 sí, claro. Ya, cuando déjese. No, no, sí, claro. Y ahora que sigue, ¿no? No, 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 no.